El Código Penal Lo que está en la red es que Danilo dijo Que el PLB perdió porque La gente se casó de vivir bien Bueno, eso es producto De la campaña Yo creo que es un relajo La campaña de extiempo Que ya se inició, los partidos están ahí Y que no le obedecen a la Junta Es decir, hoy Estuvo Danilo Medina En La Vega juramentando A nuevos miembros, dijo eso y más Le pidió a los peledeístas Que no se Ofendan, que no se Radicalicen y que Hagan su trabajo Pero unido, pero también dijo Que... Bueno, eso está bien pedido Pero lo otro Me parece un chiste El PLB perdió porque La gente se casó de vivir bien Yo no puedo creer que él dijo eso No, no, no Según lo que trajeron los medios De esta tarde Eso fue lo que él dijo en La Vega No lo está manipulando eso No Y también estuvo en San Cristóbal Él es presidente Leónel Fernández Que su partido inició Lo que le llama Jornada Nacional De inscripción De profesor Juan Bosch A nuevos miembros ¿Tú sabes a quién le dio El bienvenido En San Cristóbal? Rapidísimo A los peloteros De grandes ligas Framil Reyes Seguramente Con Leónel Su esposa Miriam Reyes También Ornés Reyes Y Pedro Stroop Es un pitcher También Seguramente Con Leónel ¿Tú sabes quién más? El pelotero de la patria ¿Tú sabes quién es? Miguel Batista Hermano Ok Veamos la información Que nos va a presentar Miguel Tejada No Miguel Tejada Perdón Miguel Tejada No Batista Miguel Tejada Es el pelotero de la patria Gracias por la corrección Francisco Javier Mena Nos presentó un trabajo De la actividad política En casi todos los partidos Adelante Aquí no se trabaja Aquí es Política Los 7 días de la semana Los 30 días del mes Los 12 meses del año Todos los años Con la resolución 2821 La Junta Central Trata de ajustar Las organizaciones políticas A lo que establecen Las leyes De partidos políticos Y régimen electoral Sobre el tiempo De la precampaña De cara a los procesos De selección interna De candidaturas Que deben comenzar En julio del 2023 A pesar de que Ambas legislaciones Establecen los plazos En que los partidos Deben hacer campaña Y organizar Cada proceso interno Las dos leyes No le alcanzan A la Junta Central Electoral Para poner el freno Al desbordante Proselitismo De agrupaciones políticas Accionando todo el tiempo Con gente tratando De madrugar A casi tres años De las elecciones Del 24 La Junta Central Trata de mantener A raya A los aspirantes A cargos De elección popular Para que solo Se promuevan Hacia lo interno De su partido Pero cada quien Interpreta la resolución De acuerdo a sus intereses Solamente el partido De la Nación Dominicana Que lo veo En esa Y lo veo favorable Esa resolución De que se ejecute Yo pienso que La Junta lo que quiere Es evitar Que el gobierno De Luis Abinader Siga invirtiendo Una cantidad Infinita De recursos En gigantescas Vayas Y en spot publicitario Para promover La figura Del presidente De la república Es la ley Que te establece Que cuando tú Estás formando Un partido Tienes Que abrir locales En todos los municipios En todo el territorio Nacional Y hacer un padrón Y en eso Nosotros estamos Si las agrupaciones Políticas Son la razón De ser De la Junta Central Electoral La Junta Central Estaría obligada A someterse A las reglas De juego Que impone Un sistema De partidos Que a través De sus representantes En el Congreso Elige a los miembros De ese organismo El conflicto Surge Cuando los partidos Y políticos Violentan Sus propias reglas Y procedimientos Que los precandidatos Se seleccionan En octubre Del año Pre-electoral A más tardar Dice a más tardar Te pone el tope final Pero si tú Lo quieres elegir mañana Tú lo puedes elegir mañana Pero mientras Cada quien Haga lo que le da la gana Aún existiendo Legislaciones Que han sido Aprobadas Por todos Los partidos políticos A través De sus representantes En el Congreso Entonces La situación Seguirá Cada día Peor Nosotros Hemos sido Prudentes En nuestra Labor Proselitista Los aspirantes Han salido En el marco De su derecho Y lo haremos Respetando la ley Y las resoluciones Que emita la Junta Siempre y cuando Estas resoluciones También estén Enmarcadas En la Constitución De la República La resolución 2821 De la Junta Central Regula el accionar De los aspirantes A posiciones electivas Exigiendo que En esta etapa Del proceso Sus actividades No trasciendan El ámbito De las organizaciones Políticas Incluso limitando El uso De redes sociales La resolución Tiene aspectos Que no vamos A entrar En consideraciones Pero con el tema De las redes sociales Eso no hay manera Pero lo que pasa Es que todavía No hay ningún Reglamento De la Junta Que es una campaña No regula Lo que tiene que ver Con las aspiraciones Mientras no son Precandidatos Como tales O sea El derecho Que tiene cualquier ciudadano Es decir Que aspira A ser presidente En el 2024 No lo impide la ley Este fin de semana El proselitismo Siguió de fiesta Con José Ignacio Paliza Planificando La agenda partidaria De las direcciones Provinciales Del PRM En el Ceibo Y Santiago Leonel Fernández Juramentando En San Cristóbal Nuevos miembros De la fuerza Del pueblo Y Danilo Medina Haciendo lo mismo En la vega Tratando de revivir Un PLD Que según su presidente No estaba muerto Estaba de parranda Sobre la noticia Francisco Javier Javier Miren El general Eduardo Alberto Tengo Nuevo director De la policía Nacional Que está empeñado En cambiar la imagen De la policía Nacional Y advirtió Que va a enfrentar A la delincuencia En cualquier terreno Y que va a aplicar Manos duras Sin embargo Ya en esta semana Este fin de semana Se reportó Un asalto En la Western Junior De Atomayor En los Minas Hubo Asaltos Múltiples Y otros delitos Que se han visto En este fin de semana Parece que Sumale en Higüey Un asalto A un colmado Donde mataron Al dependiente Y hirieron a otros Eso indica Que los delincuentes No se han amedrentado Que le han hecho Casomiso A esa advertencia Que hizo El jefe de la policía Vamos a ver En ese sentido Una historia Que hizo La leyenda Y nos vamos Pero antes De tirar Ese trabajo Déjame decirte Que el tiempo Se nos vino encima Bueno Lo dejamos Un reportaje Y nos vemos La semana que viene Y nosotros regresamos El próximo domingo Con Sobra Noticias Buenas noches Ahora Es preferible En caso Que fuese así Que hubiese un caso De esa naturaleza Tenerlo afuera Que tenerlo adentro El pronunciamiento Del presidente Luis Sabinader De que más vale Tenerlo afuera Que tenerlo adentro Forma parte De su convicción De que hay que sacar Todo policía Que no es honrado Y trabajador Y está en compadrasgo Y contubernio Con la delincuencia Que está azotando República Dominicana Por los cuatro costados El mandatario Habló claro Y lo hizo establecer Hasta por señas Para que lo entiendan Hasta los sordos Con la designación Del franco macorizano Eduardo Alberto Ten De mano dura Al frente De la policía nacional Quien ha advertido A los delincuentes Que de ahora en adelante Cuelen su café claro A los delincuentes Que lo enfrentaremos Tal y como Le acuerdan nuestras normas En el terreno Que ellos elijan Porque en este país Le garantizo Que habrá Régimen de consecuencias Son muchos Los ciudadanos Que desean ver En acción Al general Ten Para que le diga A los delincuentes Ten 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 Si yo fuera jefe de la policía Aquí no hubiera delincuentes Yo lo matara todo yo Todo lo matara yo Yo digo lo mismo Que él dice A los delincuentes Hay que darle para abajo Para abajo Porque cuando ellos Agarran Agarran uno Y lo atracan No lo dejan vivo Hay que matarlo Pero otros Son más indulgentes Y piden Poner a los atracadores Tras las rejas Al delincuente Hay que apresarlo Y meterlo preso Eso sí Pero tampoco Matarlo Tampoco Porque nada Es respeto a la vida Hay que respetar la vida Igual postura Tiene el sanjuanero Manuel María Mercedes Apodado por sus allegados Como Machito Quien pide al general Ten No pasarse de la raya Si se sale de ahí Entonces Estaría Desempeñando un rol Distinto Al que la constitución Los pactos Que convenio Le refiere O le otorga Y estaría Atuando al margen De la población El gran auge De la delincuencia Llevó al presidente Luis Abinader A tomar el toro Por los cuernos Y enfrentar Los actos delincuenciales Viéndonos en el espejo De Haití Donde quienes mandan Son las bandas Delincuenciales Sobre la noticia Nino Germán Pérez Los actos delincuenciales